En el número uno de los alimentos prohibidos para perros está el chocolate, ya que contiene teobromina, un componente que causa un incremento en los latidos del corazón, estimula el sistema nervioso central y contrae las arterias. Los síntomas clínicos van desde el vómito, diarrea, hiperactividad y excitabilidad hasta el fallo cardíaco, infartos y muerte. Pensar que el organismo del perro no es el mismo que el nuestro. Lo que a nosotros nos puede sentar bien, a ellos les puede sentar mal, en muy pequeñas dosis. Hay alimentos que podemos llamar prohibidos para los perros y para los gatos, que debemos intentar no dar, ni aunque sea en pequeñas dosis. Además del chocolate, existen otros alimentos enemigos de nuestras mascotas. La cebolla es muy mala en perros y en gatos, en gatos a muy pequeñas dosis, un poquito de cebolla puede probar una anemia hemolítica y matar a nuestra mascota. Pero también el ajo, especialmente en el caso de los gatos. La cafeína, el aguacate e incluso las pasas y las uvas, que pueden llevar a daños de riñón en mascotas. Tampoco es recomendable dar huesos a nuestros animales, ya que pueden atravesarse en el tracto intestinal, ni darles leche, ya que la mayoría de ellos tienen intolerancia a la lactosa. Por tanto, lo más seguro es darles de comer un pienso específico. Lo ideal es alimentarles a base de pienso porque es equilibrado y está pensado para sus necesidades metabólicas. Nosotros, si adaptamos nuestra alimentación a la mascota, ya he dicho que no tiene el mismo metabolismo, con lo cual podemos estar cometiendo errores muy graves que pueden afectar a su salud. Porque cuidar a nuestras mascotas debe empezar por conocer lo que es sano para ellas. Por cierto, si van a viajar esta Semana Santa, desde esta clínica veterinaria ya nos advierten. Siempre hay muchos sitios que se pueden hacer cargo de tu perro, hay residencias caninas o algún familiar que la quiera cuidar, pero siempre hay que tener cuidado de dónde se va con el perro, si se puede llevar, etcétera, etcétera. Ya que lo tienes, pues tienes que ser un poco responsable con el perro. Para que nadie se olvide de su mejor amigo.